Nuestro... Nuestro primer panelista es Johnny Fernando López, fundador y director de Argus Colombia S.A., ingeniero industrial y MBA, experto en Big Data Analytics, inteligencia artificial, internet de las cosas, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos con el gobierno colombiano, en temas relacionados con innovación y tecnología durante 12 años. Bueno, entonces yo los dejo con Johnny. Buenas tardes a todos. Quisiera entender primero el perfil de las personas que están hoy acompañadas en esta charla. ¿Cuántos diseñadores hay? ¿Ingenieros? ¿Abogados? ¿Administradores? Uy, me excusan el resto de las profesiones. Bueno, aquí, esta charla va a tener 12 fases importantes. Yo soy ingeniero, he venido trabajando en temas de tecnología de información hace un poco más de 12 años. Soy fundador de Argus Colombia S.A., una startup que nació desde que estaba yo en la universidad. Es mi cuarta compañía, fundado durante mi vida. Comencé más o menos a los 21 años trabajando en temas de tecnología y he sido fruto de todo el proceso que se ha desarrollado en Colombia en temas de ciencia, tecnología, innovación, incubadoras de empresas y distintos ejercicios que se han hecho directamente con empresarios jóvenes. Soy miembro de otro lado, soy miembro de otro lado, somos una de las cinco compañías que fueron seleccionadas como compañías que tienen gerentes de menos de 40 años. Y el día de hoy quiero, ojalá ser muy claro en los insights que pueden ser importantes cuando hablamos de Big Data y visualización. De antemano les pido una excusa sobre algunas de las vistas que tenemos acá, dado que cuando hablamos de Big Data estamos hablando de gran volumen de información, por lo tanto necesitamos una resolución un poco mayor para ver algunos datos. Sin embargo, para evitar este ejercicio yo voy a colocar la presentación que tengo acá, la voy a disponer en mi Twitter y va a quedar disponible para que te pueda descargar y ver con mayor precisión en eso. Muchos de estos datos son dinámicos, o sea que aquí vamos a ver una presentación, sin embargo todo lo que les voy a mostrar al final eso es dinámico. No solamente es visualización, sino al final también es software. Ya para arrancar sobre el tema, vamos a entender al final de la charla cinco cosas que quiero que queden claras en el programa. Cuatro, que son cuatro aprendizajes puntuales que tengo de trabajos con gobierno. Cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos tenemos que visualizar información y tenemos que encontrar insights o utilizar datos para algo. Y el último, un tema de perspectivas. Perspectivas es que hoy lo que les voy a mostrar es lo que se ha hecho en el pasado. En este caso lo que hemos desarrollado durante los últimos dos años. Sin embargo, este año es disruptivo para el tema de Big Data, las visualizaciones y demás. Por eso quiero dejar de antemano y aprovechando que ustedes tienen, que entiendan la tendencia. Y entiendan que de pronto el siguiente año ya tenemos que ver cosas un poco diferentes en términos de eso. Uy, paso acá. Bueno, para arrancar, cuando hablamos nosotros de Big Data, tenemos que entender que el Big Data ya no es simplemente un concepto, es una realidad. Es una realidad en la cual nosotros, para más o menos algo. Yo trabajo en tres cosas. Primero, transformación, eficiencia y crecimiento. Son los tres valores y los tres verbos sobre los cuales trabajo cualquier cosa. Cualquier cosa que hacemos debe o transformar, o de mejorar en eficiencia, o debe generar crecimiento. Esos son los resultados. La tecnología no es más que el medio para generar eso. El trabajo que vamos a ver el día de hoy va a ser resultado de la unidad que se llama Big Data Analytics de Argus Colombia, que es la compañía de la cual vengo. Quiero aquí tener un tema de contexto en el tema de los datos de una forma sencilla. Los últimos dos años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Segundo, para el 2020, cada individuo más o menos va a generar, por segundo, alrededor de 1.7 megabytes de datos. Tercero, cada segundo hay alrededor de 40 mil nuevas buscas en Google, 3.5 millones al día y 1.2 millones al año. Cuarto, en Facebook por minuto se escriben más o menos 3.25 millones de mensajes y se ven alrededor de 2.77 millones de videos. En YouTube por minuto tenemos alrededor de 300 horas de video por minuto que se montan a YouTube. En el 2020, para terminar con un dato sencillo, más de 6.100 millones de usuarios existían en el mundo con un smartphone. Eso es una realidad. Y al final el Big Data o los grandes volúmenes de datos, vamos a tener que enfrentarlos y vamos a tener que manejarlos. Aquí el asunto no va a ser algo de que yo quiero o no quiero utilizarlo. Van a existir, simplemente, ya están. Ya están la capacidad que tengamos nosotros para manejar eso. Cuando hablamos de Big Data, básicamente estamos hablando de tres Bs que deben manejarse dentro del concepto. Una primera B que vamos a hablar de volumen. Volumen de datos. Muchos datos, como lo veíamos hace un momento. Segundo, variedad de datos. Tenemos videos, tenemos fotografía, tenemos data directa, tenemos texto, tenemos geolocalización, tenemos datos estructurados, desestructurados. Y tercero, tenemos velocidad. O sea, esas son las tres Bs, Vs del Big Data. Sobre las cuales en las tres se tienen que generar resultados. Este fue un gráfico que quise traer para que entendamos de dónde viene esto y el proceso general cuando uno habla de Big Data, de qué está hablando. Este es un proceso genérico, es el que manejamos nosotros, pero es importante para que lo tengamos en cuenta. Tenemos aquí como un embudo. En el embudo, tenemos en nuestra primera parte lo que son las fuentes de datos. Vamos a tener datos que son estructurados, semiestructurados o desestructurados. Los estructurados son los que conocemos como cuando hablamos de datos, bases de datos. En SQL, en Oracle, en Postgres, en MySQL, en lo que quieran. Tenemos datos que son semiestructurados, los cuales están a veces en el formato como un XML, páginas web. Pueden estar como semiestructurados. Y tenemos los datos desestructurados. Los datos desestructurados son los que más se producen. Esos datos desestructurados, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de PDFs, estamos hablando de documentos, así que salen. Y más o menos el 84% de la información que se genera es desestructurada. Eso es algo importante y es que uno de los mayores retos del Big Data es entender los datos desestructurados. Acá vemos distintas fuentes. Aquí tenemos datos públicos, tenemos datos propietarios que tengo yo en mi equipo, tengo datos de noticias, tengo datos desestructurados y tengo datos desestructurados. Todo esto lo cogemos y lo tenemos que empezar a manejar. Cuando empiezo yo a hacer el proceso del Big Data, el primer reto que tenemos es la refinería de la información. La refinería de la información es uno de los retos más grandes que hay. O calidad de información. Cuando hablamos de calidad de información, hablamos de criterios como oportunidad, consistencia, por ejemplo, que están ahí. Y otros criterios de calidad que están metidos ahí. Eso es algo muy cansón. Regularmente se hace a mano, pero ya hoy existen máquinas de aprendizaje que nos ayudan a depurar todo esto para colocarlo como en el mismo formato. Después de que tenemos ese formato de refinería, pasamos a hacer un linking. Como tenemos un montón de fuentes que son separadas, ahora tengo que construir modelos. Los modelos son conectados una fuente con otra. Sean estructuradas o sean desestructuradas. Para que tenga sentido lo que ellas hablan y empiece a hacer homologación de esa información. Por último, hago una fusión. Esta fusión es juntar los datos que me sirven. Si se dan cuenta, el embudo se vuelve más pequeño. Cuando hablamos de Big Data y analítica, casi siempre estamos hablando como si estuviéramos haciendo un postre de natas. En el postre de natas tenemos que hervir la leche. Y para hervir la leche vamos a empezar a sacar las natas. La nata empieza a ser la información útil que me sirve ya para la analítica. No necesariamente toda la información la voy a utilizar. Me sirve como insumo para soportar, pero empiezo a hacerla más precisa para la toma de decisiones, para la visualización o para todo lo que necesitemos. En ese ejercicio, ya después de que tengo mi información, la embodego y empiezo a hacer analítica. La analítica viene en distintos formatos. Hay cuatro tipos de analítica. Mañana seguramente hablaré un poco más de los tipos de analítica y los énfasis. Aquí solamente los voy a nombrar. Estoy hablando de una analítica que en este caso es descriptiva, la que nos enseña en investigación natural. Una analítica que es predictiva, la cual me dice el futuro, cómo lo puedo predecir y demás. Una analítica que es prescriptiva, la cual me indica cuáles son los óptimos, cuál es la ruta óptima para lograr algo. Y por último, una analítica cognitiva, la cual ya empieza a entender desde redes neuronales, inteligencia artificial y demás para poder empezar a hacer analítica. Las tres primeras las sabemos hacer desde distintas disciplinas. La cuarta está mucho más asociada a entrenar máquinas para que hagan el trabajo por nosotros. Eso es algo importante. Todo ese volumen de datos que va a haber, en algún momento alguien lo tiene que procesar. Y nosotros como humanos tenemos limitaciones para ese procesamiento. Sin embargo, existen los machine learning que ya nos permiten hacer ese tipo de procesos. De lo cual, pues, hablaré un poco mañana. Para hacer ese ejercicio, digamos que hoy no quiero echarles un carreto solamente del tema de la teoría. Pero es importante, dado que no todos estamos familiarizados con los términos. Vamos a hablar de cuatro retos que se han resuelto. Y más allá de los retos que les voy a contar desde lo técnico o demás, quiero compartirles los aprendizajes. Los aprendizajes que hicieron en cada uno de ellos. Todos los retos con entidades públicas. Cuatro retos puntuales con entidades públicas y todos con aprendizajes específicos. El primero, el objetivo era obtener insight para la política pública. Ese fue un reto con la Alcaldía de Bogotá, con la Alta Consejería de las Tecnologías de Información. Tiene algo que se llama la base de datos poblacional. Es la base de datos más grande que hay hoy, digamos, en temas de caracterización de población. Es más o menos 14 millones de registros que están ya depurados en una bodega. Disponibles para poder ser analizados. Acá, lo que les voy a mostrar es un extracto de alrededor de 200 mil datos que se analizaron. Por temas de confidencialidad y otras cosas, pues no puedo mostrar otra información. Pero quiero mostrarles un poco lo que encontramos en ese caso. ¿Cuál fue el resultado? Una matriz de focalización de grupos de interés. Entonces, teníamos un montonón de información. ¿Qué información teníamos? Teníamos información de la cédula de las personas. Teníamos información de la localización, de dónde estaban, cuál era su dirección. Y por último, una encuesta pequeña de caracterización. Más o menos 18 preguntas que iban desde la ocupación y demás. En este proceso, se logró hacer esto. Acá, tenemos un dashboard en el cual se construye y se muestra una de las vistas para entender esa información. Hasta ahora, la información solamente había sido usada para poder definir que una persona no hubiera sido beneficiada dos veces para un subsidio o algo parecido. En Bogotá. Esto es de hace más o menos un año de los resultados. Acá, más allá de que veamos las cifras completas, yo quiero que empezamos a entender que cuando hablamos ya de analítica y visualización de datos, vamos a empezar a tener patrones que nos pueden empezar a servir para, al final, vislumbrar cosas y tener insights. En este ejercicio particular, nos vamos a dar cuenta que tenemos varias cosas asociadas. Primero, tenemos un mapa de calor. Este mapa de calor lo tenemos desde lo más clarito, pues que tiene como menos impacto. Lo más oscuro es que tiene mucho más énfasis. Una matriz cruzada entre dos variables. Una variable que se llama ocupación. Desde buscando trabajo, estudiando. No estoy haciendo nada, estoy trabajando. Y por último, un dato calculado que se hace sobre las edades. Entonces, se caracterizaron las edades a partir de la fecha de nacimiento y sacaron unos patrones. Esos patrones son infantes, que van hasta los 5 años. Niños, que van hasta los 14. Jóvenes, que van de 14 a 28. Adultos, que van desde los 28 hasta los 59. Y adulto mayor, que van más de 60. En esta clasificación, hicimos una matriz. Mapa de calor. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos un ranking. Un ranking de cuáles fueron las localidades, en este caso, que fueron más beneficiadas. Un ranking acá. Con esa información que sacamos de las edades, generamos un cálculo y pudimos hacer esto. Que los del DNP lo conocen muy bien. Al final, es una base de datos, una pirámide poblacional. En la cual también vemos, por rangos de edades, infantes, niños, jóvenes y adultos, cómo están distribuidos, en este caso, hombres y mujeres. Por último, para no perder el rastro, porque para este caso particular, lo que queríamos era enfocarnos en la política pública. Queríamos sacar el registro. ¿Quiénes son? ¿Dónde los encuentro? Y acá teníamos una lista de la dirección, el tipo, el hombre. Pues no tengo nombres y demás, porque esos datos no se pueden revelar. Pero, en este proceso, empezamos a entender que esta es una primera vista. Así estaría perfecto para mostrarlo en un periódico. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de que no solamente es visualización institucional, tenemos software. Entonces, vemos que esta información la podemos parametrizar. Aquí, lo que hicimos fue tocar dos cosas, dos botones y hacer un énfasis. Tenemos el gran zoom del mapa y ahora vamos a coger el zoom pequeño. San Cristóbal es la localidad que, en este caso, estaba más, digamos que tenía mayor cantidad de participación. De lejos, era la más beneficiada de toda la administración. En este ejercicio, alrededor del 25% tenía como participación. Y, segundo, tenemos aquí sin actividad. Sin actividad es personas que no están haciendo nada, para este caso. En este caso particular, lo que quiero decirles es que la información tiene que ir del más, pero debemos poder hacer también el zoom al menos. Para ver este proceso, en el ejercicio que hicimos anteriormente, la base que estamos manejando acá es de 192 mil registros o personas. Aquí tenemos ya con este filtro alrededor de 20 mil. 20 mil que representan alrededor del 10% más o menos de la población. Cuando hacemos un ejercicio acá, aquí les muestro lo que es un insight. Un insight ya visto desde una consulta simple. Este es el insight. Y el insight básicamente lo que nos dice es, venga, 25% de la población que tengo completa, alrededor de 50 mil beneficiarios. ¿Cómo así? Primero, son jóvenes, que es una población declarada vulnerable en muchos casos. Pero, segundo, que no están haciendo nada. Están siendo beneficiados del distrito, para este caso, pero no están haciendo nada. ¿Dónde están esos muchachos? Que sí van a reclamar un subsidio, que sí van a reclamar, pero el señor no está buscando trabajo, no está buscando estudio, no está estudiando. ¿Dónde están? Ese proceso tan sencillo de decir, ese montón de gente, ¿dónde está? Si vemos más allá, nos vamos a cuenta de qué personas están trabajando. Son mínimas. La mayoría de personas no está trabajando. Está siendo beneficiada, pero está beneficiando simplemente por un tema de que quiero recoger un beneficio económico de más. No estamos cambiando la forma como la gente está viendo la vida. Uno pensaría que esto debería cambiar a que la gente, listo, está buscando trabajo, está buscando estudio, está buscando algo. Pero acá, este proceso ya de una nos redefine la política pública. Dice, ¿dónde están esos muchachos para vincularlos, para ponerlos a estudiar, para que el Servicio Público de Empleo los coloque? Y cogemos y le mandamos esto allá. Con un agravante, en Bogotá hay un asunto en temas de seguridad donde los jóvenes muchas veces son fuente de ese problema de seguridad. La policía puede empezar a utilizar esta información para decir, ¿dónde están los pelados que en este momento están siendo beneficiados, no están haciendo nada y que están vagando? Y puedo ver cómo puedo mitigar ese riesgo. Un ejercicio sencillo, pero que ya nos empieza a dar elementos de insights. Porque al final la información es para algo. No solamente es para decir, maneje petas de información. Es que al final tiene que salir la nata que me dice, esto me argumenta una decisión. Segundo, el primer aprendizaje que tenemos con el primer caso, y mi aprendizaje fue, las entidades públicas están llenas de información. Llenísimas. Y la utilizan como soporte, simplemente, de las labores que realizan. Ya, entregué un subsidio. Ah, sí, hágale. Y tengo el registro de que sí lo entregué. Pero no estás preguntando exactamente en qué lo entregaste, qué está haciendo esa persona. Silos de información. Las entidades públicas están llenas de información. Y están acostumbradas a guardar silos de información que nadie está utilizando. Y eso pasa acá en una organización grande del distrito. Segundo, modelo de RSI. Un reto. Mintic fue innovador en el proceso de crear el primer modelo de responsabilidad social institucional, el cual está hoy, ya tiene un poquito más de un año de ser formulado. Tenían un reto. El reto era que como cualquier consultoría, como cualquier salida de esto, ellos salen con un resultado grande y dicen, es que yo hice un documento de RSI, es un documento de una biblia de 700 páginas, que cumple con la norma de la ISO 26000, que cumple con el GRI 4, que cumple con todas las normas completas. Y ahora necesito compartirlo a todo el mundo. Segundo, cuando hicieron ese ejercicio, se dieron cuenta que ese modelo era complejo. Cuatro componentes, 22 categorías, 74 subcategorías, donde tenía un armotodo, grandotote, y donde decía, y ahora tengo además cinco niveles de madurez diferentes por cada subcategoría. Una superclasificación. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo hago para compartir eso sin que sea difícil para la gente y que lo podamos ver también de una manera orgánica? Se diseñó esto. Básicamente, este es un radar. En este radar, lo que se pudo diseñar fue consolidar todo el documento de diseño ahí, en esa gráfica. Ese documento de diseño, básicamente lo que hizo fue, en las cuatro grandes clasificaciones que tienen acá, que en este caso eran ambiental, económico, servicio al ciudadano y social, se clasificaban las distintas categorías. Y tenían, cada uno de estos cascaroncitos significa un componente, una categoría, una subcategoría, y miren esto, los niveles de madurez. Los niveles de madurez dependen de cómo vaya yo avanzando. Se supone que si yo estoy muy bien, eso tiene que empezar a crecer y volverse todo verde o todo amarillo, pero acá nos damos cuenta de una de las debilidades o fortalezas que tenemos. En los que no tenemos huequito, en los que están como muecos, es porque no cumplimos con el mínimo y el MINTIC tuvo que empezar a hacer procesos para ser fortalecidos. Pero los que tenemos aquí, verdes adelante, es porque ya empiezan a ser procesos importantes. Este proceso es un diseño que es interactivo, donde usted puede filtrar acá por ambiental, económico, por servicio al ciudadano, y en cada uno de ellos cambia toda la información. Si se dieron cuenta de la información, acá se filtró, el indicador cambió y se mostró más verde o más amarillo dentro de cada cosa. En una sola vista, la gente ya podía empezar a consultar cada uno de los pasones, porque cada una de las casillas que están acá tiene metainformación. Esta metainformación es la información de los documentos, parámetros, estándares que ellos desarrollaron. Las experiencias están montadas ahí. Más de 800 páginas montadas en el proceso con un proceso de caracterización donde al final lo que quieren es que ese sol o ese radar alumbre mucho más. Plan de compras de SECOP. El aprendizaje en el anterior es, por más complejo que consideremos que es un proceso, no es imposible de diseñar de una manera creativa. Ese nos lo demostró esto, porque era algo que no creíamos que fuera posible y gracias a los equipos de diseño y demás, se logró llegar a este proceso. Plan de compras de SECOP. En el plan de compras de SECOP, aquí básicamente se hizo una aplicación para los planes de compras donde teníamos información desestructurada y donde desarrollamos esto que fue el universo de la contratación. Cada una de las bolitas es un contrato. Un contrato que estaba planificado por el SECOP y que fue entregado, en este caso, a Colombia Compra Eficiente en formato de Excel, desestructurado y aquí se estructuró toda la información para poder ser consultada desde la forma más compleja hasta con filtros acá por las entidades, por cada uno de los, digamos, filtrándolas por presupuesto, por palabras clave, por los objetos y tener toda la información, pero también en una sola vista. Los tableros de control de la alcaldía, que este es un ejercicio que va a pasar rápido, es un proceso donde se pudo integrar información geográfica, información de planeación, información financiera para la gestión de más de 500 proyectos que hay en la alcaldía en el plan de desarrollo. Acá se integraron distintas categorías, se priorizaron, se hizo un ranking de todas las categorías, se hizo un análisis de acuerdo a lo que es ejecución física en términos de las unidades que pueden desarrollar y ejecución presupuestal, pasando por la integración con los mapas de catastro y haciendo énfasis en distancia. Los datos que están en este momento montados son datos de prueba, pues dado que esos datos todavía no son públicos, pero era como para que ustedes pudieran ver el proceso. Aquí lo que quiero mostrarles es que la información se puede conectar y cuando se conecta tiene mucho más sentido. Acá tenemos información que hay desde el Google Street View hasta los mapas de catastro directamente actualizados, conectados con datos que tenía solamente planeación. Una cosa que hace rato no podían hacer pero que ya se vuelve algo mucho más útil. Por último, solamente para cerrar, quiero mostrarles las cuatro cosas que van a cambiar la forma de la Big Data y la analítica. Y es algo que quiero dejárselos como de antemano y es algo que estamos trabajando desde nuestros equipos de investigación pero que ya sabemos que es una realidad en el mundo. Primero, Bots, Chat, Voice y Zero UI. Resulta que hay más de tres millones de aplicaciones móviles ya montadas en las tiendas. De las tres millones de aplicaciones en promedio un usuario tiene 42 aplicaciones. De las aplicaciones que instala un usuario el 25% solamente la abre una vez. El otro 75% que deja montado directamente ya en su equipo en menos de tres meses ya la saca. Solamente nueve aplicaciones cada usuario usa de forma regular y tenemos más de tres millones. Más aplicaciones las aplicaciones se están transformando en servicios y ya eso lo vio Facebook ya lo vio Skype ya lo vio Slack ya lo vieron los grandes en este caso los que están dominando esas nueve aplicaciones que estamos construyendo ya lo que se llaman las aplicaciones invisibles aplicaciones invisibles que generan servicios escribo por el chat quiero comprar un tiquete aéreo Bogotá Medellín y quiero pagarlo con mi tarjeta Visa ya lo escribí por chat lo dije por voz y dos aplicaciones invisibles hicieron el trabajo y me notificaron que ya funcionó las aplicaciones invisibles es algo que va a cambiar completamente el norte de lo que van a ser las aplicaciones móviles hoy IBM está liderando cosas en eso Microsoft creó un framework solamente dedicado a eso cosas muy interesantes incluso ahí viene una conferencia paralela hace un media hora de Soto de IBM que él tenía también unas cosas chéveres en eso segundo aplicaciones cognitivas tenemos que empezar a hablar ya de empezar a entrenar lenguaje natural reconocimiento de voz máquinas de aprendizaje reconocimiento de patrones análisis de textos y eso ahí ya para adelante Watson en este caso es el líder pero ya hace menos de seis meses Microsoft lanzó también cosas empezamos a tener capacidad de poder enseñarle a las máquinas y empezar a hablar en lenguaje natural nuevas interfaces en este instante estamos viendo esto acá en un video de 1024 por 7 sin embargo esto va a cambiar ya la próxima vez van a venir ustedes con unas gafas así y vamos a decir vamos a ir a darnos un viaje y vamos a darnos un viaje para colocarnos el tema y ver cómo vivimos una realidad realidad virtual Microsoft con esto los HoloLens empezó ya a crear también un tema de la realidad híbrida la realidad híbrida donde tengo ya objetos acá pero tengo a través de hologramas otra realidad donde ya mi limitación no sea en estos 1024, 728 sino puede ser todo el entorno que tengo acá una cosa súper interesante en términos de eso por último el Big Data en tiempo real los datos cambian los datos cambian y cuando cambian empezamos a ver que es necesario empezar a verlos y a entenderlos quiero dejar solo para cerrar esto es un video de una aplicación que se llama Athena Health esta es una aplicación que maneja más o menos 9 millones de registros al día en temas de salud básicamente es cada una de las interacciones que existen en salud durante un día donde cada color representa si interactuó con el paciente si se logueó si lancé una orden si hizo un examen de laboratorio y cómo se mueven durante el día todos ellos herramientas de este estilo ya se están utilizando en temas de visualización en tiempo real de grandes volúmenes de datos tenemos que empezar a analizar las cosas en tiempo real porque los datos suben y suben y suben y vamos a quedar colgados hoy no quería hacer una cita técnica dentro del proceso sino mostrarles un abre bocas de algunas aplicaciones que hemos hecho para tener sobre todo los aprendizajes y las tendencias hacia las cuales va el Big Data y la analítica de datos ya por último agradecerles y pues estoy dispuesto para ahora las preguntas muchas gracias Johnny muchas gracias a ti de verdad creo que que ven ahí la presión un poquitico por el tiempo pero que ven ahí